¿Qué te cuento? Dana Paola e Isa González intercambian mensajes de cariño y admiración. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Recientemente, usuarios en redes sociales revivieron una rivalidad entre Isa González y Belinda. Después de 10 años, debido a un mensaje que escribió la actriz mexicana en su cuenta de Twitter y comenzaron a involucrar a Dana Paola. Debido a la última controversia que surgió debido al atuendo similar que vistieron para el lanzamiento de su sencillo, incluso Dana Paola habló sobre esta supuesta rivalidad entre Belinda. Para el programa Ventaneando, donde aseguró que no entiende ese afán de comparar o competir. Sin embargo, Isa González y Dana Paola siempre han demostrado apoyo mutuamente y en una reciente publicación de Instagram de Dana Paola, donde anuncia el lanzamiento del videoclip exclusivo de Mia para Facebook. Eiza González le escribió un piropo. En la sección de comentarios, la actriz mexicana escribió Me encanta tu pelo así, junto con un emoji de fuego. A lo que Dana le respondió Thank you baby, lo que generó más de 5.000 me gusta en los comentarios de Isa. Esto demuestra la mutua admiración que se tienen estas dos grandes artistas mexicanas. Y en este canal les deseamos muchos más éxitos a estas dos grandes artistas de los pies a la cabeza. Y por si todavía no has visto el nuevo videoclip exclusivo de Dana Paola, corre para verlo. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu like y suscríbete a este canal. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!